El uso de la palabra, el diputado Lucas Godoy. Gracias, Presidente. La verdad que estamos en el marco de un debate histórico y por supuesto que es sobre un tema angustiante. Por eso creo que amerita que nuestra posición al respecto sea claramente fundada. Estamos hablando a mucha más gente de la que compone este recinto. Quiero partir de la base de que además es un debate que debe darse con mucho respeto, de manera racional y comprensiva, sin señalamientos, imputaciones, sin agravios. Y creo además que hubo un avance en este sentido desde aquella discusión en el año 2018. Y ese avance no solamente fue en el marco legislativo sino también en la sociedad. Yo no creo que quienes estén a favor de la legalización o la despenalización sean verdugos, desprecien o no les importe nada la vida. De la misma manera, tampoco creo que quienes estén en contra de esa legalización sean hipócritas, retrógrados, busquen criminalizar o victimizar a la mujer, sean reaccionarios o antiderechos. No puede simplificarse este debate sobre la base de estar en contra o a favor del aborto. Y muchas veces se hace eso, se simplifica de esa manera. No estamos aprobando el aborto. El aborto existe, es una realidad. Ahora, si se lo enmarca desde esa lógica, yo debo decir que estoy en contra del aborto. Creo que es un hecho trágico, es un hecho traumático, así hago. Pero debo decir también que estoy a favor de su despenalización. Estoy a favor de su atención en el marco de la salud pública. Y la despenalización, en definitiva, es la legalización. Sea a través de leyes materiales, sea a través de leyes formales, sea a través de intervenciones resolutivas de ministerios. La despenalización, finalmente, es la legalización. Creo que se trata de un hecho que debe ser dejado fuera de la represión del código penal. Por dos razones. No solamente porque su configuración como delito no fue efectiva, porque no dejaron de practicarse interrupciones, abortos, sino que se practicaron, de hecho, pero en un marco de clandestinidad y precariedad, sino también porque finalmente el derecho es una construcción social y cultural. Es dinámico. No es lo mismo el derecho en épocas romanos, napoleónico, germánico. El derecho va mutando. Y en este sentido, creo que hay una aceptación mayoritaria en la sociedad respecto de que no puede ser considerado un hecho o una conducta punible. Me parece que hay un consenso social que debe la interrupción del embarazo o el aborto de ser considerado como una problemática que no se resuelve a través de esa represión penal. Existe ese consenso. Principalmente de que una mujer que interrumpe un embarazo no es una victimaria, no es una criminal. No escuché fundamentos de esta naturaleza ni aquí, ni afuera, ni en ningún lado. No se considera, ni los que están a favor de su legalización o despenalización, y los que están, y las que están en contra, a nadie escuché decir que se trata de un crimen. Entonces, en definitiva, lo que se piensa es que una mujer que atraviesa esta situación se encuentra en una situación de vulnerabilidad por esa misma, por tomar esa misma decisión, o es una víctima, pero debe ser acompañada y asistida, pero no reprimida. Sobre el tema también quiero decir algo de esto de la clandestinidad. Es un hecho que afecta transversalmente a todas las mujeres. No solo a las mujeres de escasos recursos, para quienes el agravio, el daño, es mayor. Porque además de la clandestinidad sufren inaccesibilidad y precariedad. Privadas de acceder a mecanismos médicos o profesionales acuden a otros procedimientos que terminan perjudicando gravemente su salud y su vida. Y las mujeres con recursos económicos que pueden acceder a métodos médicos o profesionales, también son víctimas de la clandestinidad. Están desamparadas, con miedo, estigmatizadas. Si tienen alguna complicación durante el procedimiento o posteriormente, siguen estando en clandestinidad, en situación de ilegalidad, de ocultamiento, furtivas. Entonces, hay algo, una problemática que atraviesa transversalmente. Respecto al marco constitucional, un par de palabras. En cuanto a su aceptación constitucional y también convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una decisión, así se resuelven finalmente estas problemáticas, sostuvo claramente en aquel famoso caso Artavia Murillo que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. En el debate en comisiones se mostró un estudio realizado en 182 países sobre la magnitud del aborto a nivel mundial. Entre 2010 y 2014 se realizaron 55 millones de abortos, de manera segura, menos segura, insegura. El porcentaje de interrupciones menos seguras e inseguras es coincidente con los países que le presentan leyes más restrictivas. Las interrupciones en marcos de clandestinidad y inseguridad se asocian a complicaciones infecciosas y hemorrágicas, poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de mujeres. Latinoamérica y el Caribe son las regiones con mayor tasa de abortos inseguros en el mundo, porque la punición, insistimos, no baja la tasa, se siguen produciendo los abortos, pero de manera oculta y precaria. Creo que todos, de alguna manera, más cercana, más lejana, hemos conocido experiencias de interrupciones de embarazo, sean espontáneas o sean voluntarias. Y podemos afirmar sin duda que es un proceso trágico y traumático. La manera real de evitar los abortos... Termino, Presidente. La manera real de evitar los abortos es a través de la educación, la capacitación, la contención, el acceso a métodos anticonceptivos, el fortalecimiento de los derechos reproductivos y sexuales. Luego de esta ley vamos a tratar la ley de los mil días, fundamental para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y de los niños y niñas en la primera infancia. Yo presenté, señor Presidente, un proyecto que aborda lo que tiene que ver con la trombofilia, y agradezco porque en la comisión se le incluyó en el dictamen. Dos palabras más. Las estadísticas en Salta que nos presentó el Ministerio de Salud son graves. Se encuentra en primer lugar en la tasa de egresos hospitalarios por aborto. En el año 2017 la cantidad de egresos fue de 3.172. Estoy seguro que en Salta el porcentaje de los que están en contra de la despenalización o legalización es mayor, estoy seguro. Pero también estoy seguro que quienes están a favor son mayoritariamente mujeres. Cientos de miles de mujeres, a lo ancho y a lo largo del país, en la Argentina y también en Salta, vienen luchando por la aprobación de esta ley y por eso voy a acompañar el proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.